Bueno, y hoy un sincericidio, hay que decir, del titular de la entidad binacional Yacineta, Elvio, a través de Radio Monumental. Dejó, decíamos en el transcurso de esta mañana, frases monumentales, porque se refirió a toda esta cuestión de planillerismo, además del planillerismo de cómo acceden las personas que acceden a Yacineta, diciendo que todos los que ingresan a la institución lo hacen por algún favor político y no precisamente por un concurso de méritos y actitudes. Bueno, eso surgió a partir de la inevitable consulta del sumario que está abierto actualmente en contra de una funcionaria de supuesta planillera, de la facción cartista, que en seis meses trabajó un poco más de 50 días nada más. Y a partir de allí comenzó a explicar que hay muchos casos como el de ella, de gente que ha ingresado hace incluso mucho tiempo, que ya acumula antigüedad, pero que en su momento lo hizo por algún padrinazgo, favor político o amiguismo. Y hoy día está atornillada, incluso sin cumplir con sus funciones. Y eso lleva a sumarios, lleva a destituciones que luego recurren por la vía judicial intentando manotear una suma millonaria de la venacional. A tal punto que decía que es toda una industria la de demandar a las entidades binacionales. Decía que existen alrededor de 100 millones de dólares en reclamos de funcionarios que fueron sumariados y destituidos, pero que están solicitando, algunos de ellos, su reincorporación y el cobro de una jugosa indemnización. Y decía que justamente toda esta gente ingresó de esa manera, que no hay casi funcionarios que han ingresado por el concurso de méritos y aptitudes. Entonces, escuchemos lo que decía justamente Nicanor Duarte Frutos sobre esta problemática allí. Ahora, ella entró cuando vos eras presidente, presidente de la República. Creo que sí, o cuando era presidente del partido, no recuerdo más. Pero no entró porque era la hija de tu amigo, entonces tu amigo Aníbal Sacedo, porque ahora veo que te tira mierda de colores en las redes sociales. Y así es la vida, hermano, eso no... Bueno, pero acá en Yaciletano hay nadie que entró por concurso. ¿Querés que te diga la verdad? Abre con la historia y queda por concurso. Hay gente muy capaces, pero todos entraron por influencia o apoyo político. Pero no me están, oye, complica pa, lleva la marcación. Hoy no va a oír la grupo, pero yo cuida pa, o yo marcar no me están. Oye, y se guarde corte y cámara, veamos, y la acceso, perdón. Y hay muchos que vienen a sacarse y nada hace cámara. Otras vienen luego con su ropa de gimnasia. Oye, usted ve un marcado, oye, oye, y la... Así es, sacamos a mucha gente ya. Pero una vergüenza, tengo que decir una vergüenza.